Otrillos VIP Club los invita este sábado 24 de julio a nuestra espectacular fiesta de Fulhochintas Retrocediendo el tiempo, viajando al más allá con uno de los exponentes del vinilo y los tornas DJ Mauricio Rojas Tocando para ustedes la música que nunca pasará de moda en una noche de media luna Levantando las manos It's my life, it's my life, my love Choc, 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 choc Además los artistas revelación de la música en Colombia Alejandro Orjuela Con todos sus éxitos Invitado especial John Parra La mejor animación del momento con Ferney Suárez DJ Residentes, DJ Pope y DJ Alejo Y todo el cubrimiento especial de nuestro evento Los esperamos cupo limitado Info 314-459-8633 La mejor fiesta de Bogotá La vivimos en Potrillos VIP Club San Andresito de la 20